Se refleja el diablo con cada mirada Protege la empresa del mayo zapada Apunta de frente, no esconde la cara Catorce la clave para su manada Manuel Torres Félix de Clave M1 Junto a su convoy rodean el peligro Ajustando cuentas así se la llevan Van las explosiones cuidando la empresa Devote y sombrero montado a caballo Su gente pendiente para resguardarlos Todos en la mira muy sofisticados Calibres distintos pa' hacerlos pedazos Y así suenan los del pato señores Equipo entrenado como hoy de la muerte Se la llevo ondeado y así se mantiene Esculpiendo fuego pa' ganar batallas Así en la plebada, siempre en caravana No tiento inocente solo a los culpables Si quieren mi vida tendrán que pelearme Nomás por la espalda podrán acabarme De frente los dudos que puedan tumbarme Carros empolvados se miran pasando Por ahí belondeado bien acelerado Sembrando terrores para los contrarios Limpiando la plaza para el señor mayor Hoy no más Bueno pues seguimos avanzando con otro corridazo más De la composición y de un servidor Que en aquellos tiempos nos abrió muchísimas puertas Corridos autorizados Se titula Querrilleros en Chino Andrax Oiga Desenvolvándolos hice más o menos Así Desenvolvándolos corridos viajitos Ya los presentamos Con su boina y su mirada Desde arriba se divisan Para abajo esa barba Es lo que lo caracteriza Herramienta de trabajo Por cierto muy especiales Cuando no ando trabajando Siempre juego tiro al blanco Por cada muerte un pelo A su cabeza hace falta El ahorita anda rampa Con la mirada endiablada Yo le sufrí desde abajo Mi puesto me lo he ganado Con la grana de la mano Y con cuernos me los he topado Así dijo el gato negro Pues yo solito me entreno Mi armadura siempre lista Para brincar el es al ruedo El pelea noche y día Sin sueño y sin descansar Arremanda parejito Ningún contra de faltar Un saludo para el chino Un saludo para el chino Fue el que me enseñó el camino Y mi puesto me ha ascendido Y de él estoy agradecido Adivino yo mi suerte He salvado de mil muertes He salvado yo a mi gente Y por eso sigo al frente Y seguimos y seguimos Y seguimos y seguimos pariente Ay no más pariente Somigazo Cris de Mendoza Y los del patio Ya con esto nos pedimos pariente Dice Ya se despide el finis El soldado de los andras El gato negro pa' muchos Guerrilleros de Chinuanta Ándele pues